Red Monkey presenta Esta semana en En Confianza con Pamela me acompaña una invitada de lujo. Ella es Wendy Guerra. Wendy Guerra, de nacionalidad cubana, desde su infancia trabajó como actriz en cine y televisión. La escritora, traducida a más de 17 lenguas pero con problemas para editar en su país, ha colaborado en distintas revistas y periódicos incluyendo El País, The New York Times, The Miami Herald, El Mundo y otros. Su primera colección de poemas, Platea a Oscuras, le valió el premio de la Universidad de La Habana. Se licenció en dirección de cine por el Instituto Superior de Arte de La Habana y de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, donde fue alumna del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Ha dictado conferencias sobre su obra en Princeton University, Dartmouth College, entre otras prestigiosas instituciones. Wendy reside de modo permanente en La Habana, Cuba. Wendy Guerra asegura que el cuerpo es el espacio de libertad de los cubanos. Muchísimas gracias, Wendy, por estar en Confianza con Pamela. Bienvenida al programa, bienvenida al Ecuador. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Gracias por traerme a tu casa. ¿Cómo fue la infancia de Wendy? ¿Y dónde nace? ¿En qué momento de esa infancia nace el amor por la escritura? Pues mira, mi infancia fue bastante movida, para no decirlo de otra manera. De hecho, hay una novela que me cambió la vida, que es justamente Todos se van, la reconstrucción de mi diario de infancia y adolescencia. Fue una vida entre dos aguas, una especie de carretera entre mi padre y mi madre, que tuve que cruzar varias veces, una carretera de mucho peligro. También se pudiese ver esta infancia en la película de Sergio Cabrera. Todos se van del mismo nombre de la novela. Una infancia dura, pero yo me pregunto, ¿no es acaso las duras infancias, como la de, por ejemplo, Ana Frank o Oliver Twist, las que han dado al traste con grandes novelas, con grandes obras de la humanidad? A veces, bueno, la vida te hace pasar por cosas que te llevan a ser un poco más allá, a dar un poco más de ti y terminan siendo la obra de tu vida. Empiezas a escribir Wendy a temprana edad y tu primera colección, Platea a Oscuras, gana el premio de la Universidad de La Habana, justamente donde eres, a tus 17 años. Cuéntame cómo fue eso. Pues sí, ese premio fue muy importante para mí porque era un premio destinado a los adultos y yo tenía 16 años cuando escribí ese libro. Fue compartido con el poeta cubano, ya un hombre, padre de dos hijos en ese momento, Alec Fleites. Y es un libro muy especial dedicado a mi primer maestro, Vicente Revuelta, un grande de la dramaturgia latinoamericana, un gran actor que pueden verlo en películas como Los Sobrevivientes, por ejemplo. Y a Vicente dediqué este libro, mi maestro, que me había enseñado el arte de estar frente a la platea. Se llamó Platea Oscura y viene de la tradición poética que yo tenía en mi casa. Mi madre, Alviz Torres, es una gran poeta cubana que murió sin ser editada, pero que realmente me mostró el mejor camino para la poesía, para llegar al corazón de la poesía. Así que, bueno, pocos saben esto que tú me acabas de preguntar. Muchas gracias, Platea Oscura. Sí fue mi primer libro, mi primer poemario. Ok, Wendy, has escrito muchísimas obras, todas exitosas, por cierto, y han sido editadas en 18 idiomas. Lo que no entiendo es cómo en tu natal, Cuba, no hay una obra de Wendy Guerra. ¿Cómo puedes vivir en el país y entrar a una librería y no ver tus obras? Eso me parece impresionante. Es doloroso, ¿no? Es muy doloroso. Vivir en un país donde tú no existes, hay un tema con la política cubana muy complejo. No, Cuba te transparenta. Cuba, el gobierno de Cuba no quiere que uno exista y lo transparentan, lo ocultan. Es muy simpático porque la gente que va a la Feria del Libro, los españoles, los colegas, los mexicanos, preguntan por mí, dicen que yo no vivo en Cuba, o dicen que, por ejemplo, yo soy solo actriz, o que no, que no conocen a ninguna Wendy Guerra. Cuando alguien presta un teléfono para hablar, no ponen con el número correcto. Todas las sociedades cerradas tienden a obstaculizar la voz de los escritores más fuertes que hablan de la realidad. Eso ha pasado desde tiempos inmemoriales. Esto es algo muy común en las sociedades cerradas. Pero, como diría mi vecina, ellos se lo pierden, ¿no? Porque el pueblo poco a poco está viendo la película de mi novela, está leyendo las fotocopias de mis libros, y lo que tú tratas de cerrar se vuelve un mito. Y en este momento yo creo que empieza a ser un misterio. José Lezama Lima, el gran poeta cubano, dijo a mi madre un día que puede revelar su secreto, pero nunca su misterio. Así que, nada, yo empiezo a ser ese misterio que nos acompaña en Cuba. Y dentro de unos años, cuando sea una viejecita, correrán y me darán todas las posibilidades para escribir y para publicar. Por el momento, elijo ser un misterio y elijo no participar. Un abrazo a ti por estas preguntas tan inteligentes. Wendy, has sido premiada en muchas ocasiones. De hecho, tengo entendido que el gobierno de Francia te otorga un premio espectacular, el premio Caballero de las Artes. Eres la única cubana y la única hispana en recibir este mayor reconocimiento. Te felicito. Cuéntame sobre esto. Bueno, hace unos días, solo unos días, fue, como tú sabes, 14 de julio, nuestra fiesta nacional. Y Francia es ese país que abre las puertas a todos los emigrantes y también a todos los intelectuales, sobre todo latinoamericanos. Rayuela, la gran novela de Cortázar, cuenta un poco la vida de un intelectual arribando a esa gran nación. Yo estoy muy orgullosa de haber sido editada al francés y estoy muy orgullosa de haber sido acogida, de tener un pasaporte francés, de ser parte de esa gran nación. Más allá de todas las medallas, de las condecoraciones más importantes que da Francia, más allá de eso, hay un lector culto. El francés es un lector culto. Es un lector que analiza, profundiza. Y lo más importante para mí es estar en el sistema nacional de enseñanza de ese país, de que mis libros sean leídos en su lengua. Y que todo lo que cuenta sobre lo que está pasando en mi contexto quede como una especie de marca y que estos años se queden grabados en el pensamiento de los jóvenes y niños que crecen en ese gran país. Hace poco celebré el 14 de julio muy lejos de Francia y muy cerca al corazón de esa gran nación. Wendy, antes de la siguiente pregunta te quiero dar una recomendación. By Pijamas Pamela Palacios, Pijamas para mujeres soñadoras. El arte del habla tiene cupos disponibles para sus talleres de expresión oral. Fortalece tu dicción conectando con tu público inmediato. Entrena para exposiciones, debates, entrevistas y generadores de contenidos en internet. Para mayor información visítanos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla arroba el arte del habla. Gracias a Kaku Makeup Artist por el maquillaje y peinado de hoy de nuestra querida Pamela Palacios. Sigan sus redes sociales Kaku Makeup Artist apasiona resaltar la belleza de la mujer. Red Monkey Wendy, siendo súper joven, el premio Nobel de la literatura Gabriel García Márquez te adopta como su ahijada y obviamente él, tu padrino de carrera. Cuéntame de este gran honor en tu vida, en tu carrera. Gabo está en mi corazón y en el corazón de todos los autores, lectores latinoamericanos porque nos cambió la vida realmente. A mí en lo personal porque fue casi mi padre, mi abuelo, mi familia, pero creo que los escritores latinoamericanos tienen la suerte de haber tenido un hombre que sacó, como siempre digo, el vaso de agua de los espíritus debajo de la cama y lo puso sobre la mesa, lo puso en una especie de terreno visible y no escondió su pasado, no escondió su sangre. Cuando yo dicto en la Universidad de Princeton todo lo que tiene que ver con el mapa, la geografía, la historiografía de nuestra literatura latinoamericana, me doy cuenta que los jóvenes norteamericanos y de todo el mundo europeo que van a Princeton reconocen una nación, la nación de América Latina a través del costumbrismo, de lo real maravilloso, del imaginario de Gabriel García Márquez. Más que un padre, más que una familia, Gabo nos enseñó a pensar, a repensar este universo sobre todo sin miedo a nuestra identidad, sin miedo a hablar con un espíritu, un espíritu y ver una abuela que oía voces, que se tiraba las cartas para viajar, operarse, creo que el reconocimiento de este hombre en nuestra cultura nos ha llevado a ser más grandes como seres humanos y a mí por supuesto más grandes como personas. Vivir a su lado, aprender de él, es el ABC de mi literatura y de mi quehacer diario cada mañana. Levantarme temprano y terminar a esta hora más o menos de corregir mis páginas. a Gabo le debo mi oficio, a Gabo le debo el encanto de conocer a profundidad América Latina. Wendy, ¿qué es lo que más valoras y recuerdas en todo tu proceso académico? ¿Has estudiado cine, artes, literatura? Yo quiero saber qué es lo que Wendy tiene guardado de todo este proceso. ¿Qué te puedo decir? La Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños fue una escuela canónica para mi desarrollo. Pero sobre todo porque imagínate que en esa escuela un año podía llegar Coppola perfectamente, hacer una pasta, traer su vino Coppola y hablar de su propio cine o el cine de su generación. Ahí en los pasillos de esa escuela me abracé, encontré toda la literatura llevada al cine en América Latina, toda la literatura llevada al cine de Iberoamérica. Fui alumna de Juan Madrid, fui alumna de muchísimos escritores españoles, pero por supuesto ahí conocí a Gabriel García Márquez que como acabo de decir nos cambió la vida a todos, a mí en lo personal. Es una escuela que te ayuda a convivir con africanos, con hindúes, con asiáticos, con latinoamericanos y te hace entender que Cuba es solo una pequeña isla que hay un mar que nos conecta culturalmente. La escuela de cine es muy importante pero también es el Instituto Superior de Arte donde yo hice mi licenciatura. Es una escuela maravillosa, ojalá puedas tener imágenes ahí. He hecho un edificio hecho por tres arquitectos italianos que llegaron en los años 60 a Cuba y un gran arquitecto Ricardo Porro era una escuela maravillosa que se alzaba en un country club antiguo country club de La Habana. Amo las tardes de libertad, las tardes de amor, de lujuria, de aprendizaje y también recuerdo muchos momentos de censura y de desgarramiento, sobre todo la generación de mi madre. Mi madre fue expulsada de esa escuela en los años 60 pero todo eso como te dije al principio es parte importante de la comida para poder hacer literatura. El dolor, la lujuria, la furia, todo eso es mi literatura y estas dos escuelas son la cúpula lo que me ha hecho a mí ser humano, persona, lo que me ha nutrido para poder vivir para contar. Wendy, cuando intentábamos comunicarnos contigo, bueno, todo el equipo de producción de Confianza con Pamela nos dijeron que estabas en un proyecto en Hollywood. Yo sé que para la producción, para ti, debe ser muy complicado hablar ese tema porque la verdad es que nos limitan, ¿no? Estos temas no podemos hablar. Pero cuéntame un poquitito, un poquitito nada más sobre este maravilloso proyecto. Wendy Guerra en Hollywood. Bueno, yo acabo de concluir esta etapa en Hollywood. No puedo dar muchos detalles pero fue de la mano de Alejandro González Iñárrez. Esto es parte de la carrera pero no es tan importante como la experiencia misma de cada día estar en contacto con Iñárritu y trabajar creativamente. Este no será el primer proyecto. Espero que, bueno, que la literatura huele cinematográficamente hacia rincones es que el propio papel, el propio libro no puede llegar. Les agradezco a los ecuatorianos que tengo la llave de la ciudad de Quito. Les agradezco muchísimo. Hace unos años fui por ahí a la feria del libro. Les agradezco el amor. Todos los cubanos nos acordamos de Toki, de Ana María Salas, una cubana ecuatoriana y crecimos con Toki y crecimos también con la obra de Guayasamín y crecimos también con muchísimos amigos como Diego Falcón y que fueron a estudiar a la escuela de cine. Mi mundo está también en las raíces del pueblo ecuatoriano. Así que te agradezco a ti muchísimo esta entrevista. Te mando un abrazo desde aquí, desde una casita en el medio de la Florida donde paso el confinamiento y te doy un beso grande que huele hasta donde tú te encuentras. Muchísimas gracias Wendy por haber estado en confianza con Pamela. Te deseo toda la felicidad de este mundo que tus obras sean editadas pronto en Cuba. Un abrazo y éxitos en Hollywood. De mi libro Ropa Interior Bruguera 2008 voy a leer el poema que lleva el nombre del libro Ropa Interior. Dejamos sobre las luchas de los hombres nuestros cuerpos bien amarrados a la tubería solar. Marcamos territorio como animales en celo con las truzas saturadas de arena y el olor sideral que los aísla. En los baños quedan restos del sexo que les hicimos ayer. Agua de flores, velas de vainilla derramada, lágrimas rotas en el encaje profano de la madrugada. He perdido mis aretes disueltos en el jabón de una lujuria breve y las cremas señor untan tus sábanas como veneno de diosas argentadas. Mira cómo arrebatamos la libertad de sus mentes, abrimos la cúpula en el paraguas dilatado de la madrugada. Regresamos con sus hijos ocultándole el verdadero apellido de sus genes. En Ropa Interior leemos nuestras páginas persiguiendo solo su deseo. Cada línea de arroz es un gemido. Puedo esconderme en mis sombreros sin querer, sin ser descubierta. Adivinan un sallo y un escudo que esquive los golpes del amor. Hay algo más debajo del sombrero se lo juro. Amo el rompecabezas de las palabras sobre la cama. Un plano blanco para patinar desnudos, ropa interior negra sin dolor y aunque lo diga todo no llega transparente a tus sentidos. No lo entiendes, tendrías que aprender a desnudarme. Dejamos la antropología de un asentamiento grave, un asentamiento cercano a esta cultura débil, sexo fuerte, inseguro, desterrado. Leo las líneas que subraya el editor pero no fumo, no alivio mi ansiedad y ya no puedo olvidar lo que he vivido. Tu baño aún conserva mis pociones, mis esencias, mi estela, mi estampida. Guardo un tren, un alcatraz, una libélula y la foto de espalda que me hicieron dormida. No soy encaje ni concha ni malvada. No es solo lo que ves porque me he ido. Mis ideas son más que las espaldas profundas que ves en el museo. Soy mi texto y lo que trato de ocultar en el peligro, el peligro de la supervivencia, ropa interior en fracaso, otra humedad, mucho frío. Los abrigos no existen, se regalan a otra mujer que fui en un ritual ajeno. No hay nieve en el país y aunque rompa llorar eternamente, solo en ropa interior logro salvarme. Dejo mis textos en tu casa pero hay más, más frívolo, más profundo, más pagano. Escribo en los espejos y te encuentras nadando en este olvido de artificio, tus ojos curioseando en mi cartera, buceando en el pasado como un niño y solo ves las fotos de la infancia con mi madre. Estoy en la Química San Francisco porque hoy tengo mi nosita a ciegas. Miren, miren cómo se va a la vuelta. Tendrás la suerte y les queda compartir esto. Si ella te quiere qué suerte tienes Si ella te quiere Si ella te quiere En confianza con Pamela en casa este sábado horario especial 21 horas serás la fuerza de reponerte Red Monkey Red Monkey ¿Qué es lo que se va a la vuelta? ¿Qué es lo que se va a la vuelta? ¿Qué es lo que se va a la vuelta?